Cansado Esa que anhela provocar tu gloria Quiero entregarme por ente Y darte mi corazón Ofreciendo mi mejor alabanza Esa que anhela provocar tu gloria Elévame a las alturas Llévame al lugar donde tu estas En tu presencia quiero estar En tu presencia quiero yo habitar Elévame a las alturas Llévame al lugar donde tu estas En tu presencia quiero estar En tu presencia quiero yo habitar Cansado de hacerlo yo mismo Me niego a mi propio yo Te entrego mi mejor alabanza Esa que anhela provocar tu gloria Quiero entregarme por ente Y darte mi corazón Ofreciendo mi mejor alabanza Esa que anhela provocar tu gloria Elévame a las alturas Llévame al lugar donde tu estas En tu presencia quiero estar En tu presencia quiero yo habitar Elévame a las alturas Llévame a las alturas Llévame al lugar donde tu estas En tu presencia quiero estar En tu presencia quiero yo habitar En tu presencia quiero estar 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 en tu presencia En tu presencia quiero estar, en tu presencia quiero estar, en tu presencia quiero estar, herédame a las alturas, herédame al lugar donde tú estás, en tu presencia quiero estar, siempre con ti, en tu presencia haré yo. En tu presencia quiero estar, en tu presencia quiero estar, heredame al lugar donde tú estás, 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 hered En el hombre y su destino más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor, creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor, creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor, creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en Dios. Tiene el amor Como creo en el camino En el hombre y su destino Más allá de todo Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Creo en la mañana En el viento, en la montaña Más allá De todo creo en Dios Más allá de todo Creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría Y también de mi dolor Creo en Dios Más allá de mi alegría Creo en el camino En el hombre y su destino Más allá de todo Creo en Dios Más allá de todo Creo Más allá de todo Creo en Dios No, 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 noா En ti, Señor, puedo mirar con los ojos de la fe Y contemplar lo que no ven aquellos que no creen En ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi fe En ti, Señor, puedo alcanzar la montaña más alta Puedo volar sin temor a caer Porque tú me sostienes en tus brazos En ti, Señor, puedo brillar con la luz que tú me das Y no hay razón para dudar Porque tú conmigo vas En ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi fe En ti, Señor, puedo alcanzar la montaña más alta Puedo volar sin temor a caer Porque tú me sostienes en tus brazos En ti, Señor, puedo alcanzar la montaña más alta Puedo volar sin temor a caer Porque tú me sostienes en tus brazos En ti, Señor, puedo alcanzar la montaña más alta Puedo volar sin temor a caer Porque tú me sostienes en tus brazos En tus brazos En tus brazos puedo ver con los ojos de la fe Decidí dejarte Tomar otro camino, vagar por el mundo Buscando mi destino Llorando en mis temores Cada día más Me hundí en el pecado Me diste la mano Me levantaste del polvo Sanaste mi vida Tu gracia, Padre amado, me alcanzó Padre amado, perdonaste mis pecados Vida nueva me has dado Viviré eternamente Dando gracias Padre amado Tu poder me ha transformado Vida nueva me has dado Vida nueva me has dado Viviré eternamente Dando gracias por tu amor Tu promesa Tu promesa estuvo en mí Tu vida nueva me has dado Vida nueva me has dado Viviré eternamente Dando gracias Padre amado Tu poder me ha transformado Tu poder me ha transformado Tu vida nueva me has dado Viviré eternamente, dando gracias por tu amor Por tu amor Padre amado, perdonaste mis pecados Vida nueva me has dado, viviré eternamente Dando gracias, Padre amado, tu poder me ha transformado Vida nueva me has dado, viviré eternamente Padre amado, tu poder me ha transformado Vida nueva me has dado, viviré eternamente Padre, si último fuera lo que soy Tu guías el camino donde voy Viviré eternamente, dando gracias por tu amor Por tu amor Por tu amor Sé que has sufrido amargamente El dolor y el desengaño Amaste a alguien Y luego te dejó Desilusiones y mentiras Han marcado tu vida Yo igual que tú he llorado Y no me he rendido Sino que estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte Contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Porque confié en Dios y no en el hombre Sé que has tenido muchas luchas Y has intentado devolverte Teniendo aún en manos Lo que Dios te prometió ¿Por qué no intentas levantarte Olvidando tu pasado? Olvidando tu pasado Yo igual que tú he llorado Y no me he rendido Sino que estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte Contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Porque confié en Dios y no en el hombre Yo soy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte Contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte Y estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Por más fuertes que fueron los vientos Este vida De Dios mi destino Estoy de pie Porque confié En Dios y no en el hombre Estoy de pie En Dios y no en el hombre ¡Gracias por ver! Tú que habitas en la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí Eres alto y sublime, eres grande en majestad Y los ángeles te adoran, te habitaste en mí Eres todopoderoso y estableces tu verdad Y si merecerlo yo, habitaste en mí Y tu trono está en mí Corazón Que habitas en la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí Eres alto y sublime, eres grande en majestad Y los ángeles te adoran, te habitaste en mí Eres todopoderoso y estableces tu verdad Y si merecerlo yo, habitaste en mí Tu trono está en mí Tu trono está en mí Corazón Eres alto y sublime, eres grande en majestad Y los ángeles te adoran, te fijaste en mí Habitas en mí, eres todopoderoso y esta vez es tu verdad Y sin merecerlo yo, habitas de mí Tu trono está en mí, corazón, en el centro de mi alma Está tu trono guardado En el centro de mi alma Yeah, yeah, yeah Oh, my life Que es cierto, no me hace falta nada Señor me has dado todo y más, tu promesa me da paz Que es cierto, por eso es que te canto A ti entregué mi corazón, que tiene toda la intención De agradarte, de adorarte Señor la luz que me ilumina eres tú Eres tú el centro de mi vida Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Eres mi canción por la mañana La que me hace fuerte en ti no dejo de pensar Es cierto, tu misericordia Me ha acompañado todo el tiempo, nunca me ha dejado solo Pero es cierto, por eso es cierto, por eso es que te canto A ti entregué mi corazón, que tiene toda la intención De agradarte, de agradarte Señor la luz que me ilumina eres tú Eres tú el centro de mi vida Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Eres mi canción por la mañana Eres mi canción por la mañana Eres esa fe que me acompaña y me hace fuerte Me acompaña y me hace fuerte Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Eres esa fe que me acompaña y me hace fuerte Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Eres tú el centro de mi vida Mi guía, mi guarida y ya no pido nada más Eres mi canción por la mañana La fe que me hace fuerte en ti no dejo de pensar Eres mi canción por la mañana La fe que me hace fuerte en ti no dejo de pensar En momentos de soledad Cuando sientas que no dudas más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Cuando enfundan en ti temor Y con tu carga no puedas más Mira al cielo y escucharás Esa voz que te habla En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice no temas Es tu motivo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice no temas Si te inunda la oscuridad Mira mi luz encendida está En medio del dolor Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas saldan en ti Toma mi mano encendida está En medio del dolor Hijo mío yo soy tu Dios En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Se escucha una voz que dice no temas En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor En medio del sol, se escucha una voz que dice, no temas En medio del sol, en medio del sol, se escucha una voz que dice, no temas En medio del sol, se escucha una voz que dice, no temas En medio del sol, se escucha una voz que dice, no temas Tú, la única razón de mi adoración, el motivo por el cual decido cantar Tú, mi eterna compañía, la voz de mi alegría, la razón por la que vivo Tú, mi mundo entero, tú, mi única pasión, la voz que siempre habla mi interior Tú, el amigo de mi alma, tú, el que siempre me acompaña, tú Muerto en donde anclé mi corazón, mi guía, tú, mi faro, tú Tú, Jesús, tú, mi eterna compañía, la esencia de mi vida La razón por la que vivo La razón por la que vivo Mi mundo entero, tú, mi única pasión, la voz que siempre habla mi interior El amigo de mi amor, el que siempre habla mi interior El amigo de mi alma, el que siempre me acompaña, tú Muerto en donde anclé mi corazón, mi guía, tú, mi faro, tú Tú, 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 tu, Jesús Tú, 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 Jesús Tú, el que siempre va conmigo, tú, mi mejor amigo, tú De mi voz la melodía es que en mi mundo eres tú El amigo de mi alma, mi hoy, mi mañana, tú Eres el don donde anclé mi corazón El que siempre va conmigo, tú Mi mejor amigo, tú De mi voz la melodía Mi mundo entero El que siempre va conmigo, tú Mi mejor amigo, tú Eres el don donde anclé mi corazón Mi mejor amigo, tú Yres el don donde anclé mi corazón A pesar que los vientos han soplado fuerte Y se fue tu futuro en un pestañal De eso existe ya la solución Amargado en desesperación Quiero que sepas que hay una salida Y uno solo te puede ayudar Y eres el don donde refugia la tormenta Y el que nunca tu barca dejará hundir Y el que siempre estará contigo Aunque venga lo que venga Aunque venga lo que venga Te ha dicho una mil veces No te dejaré A tu lado Yo estoy Vagarás el mundo entero Buscando una salida Aquella Que pueda cambiar tu destino Volverás al mismo sitio Intentándolo Intentándolo Tú mismo Si Dios no camina contigo Mi amigo Imposible será llegar Mi refugia la tormenta El que nunca tu barca dejará hundir El que siempre estará contigo Aunque venga lo que venga Te ha dicho una mil veces No te dejaré A tu lado Padre y madre te pueden dejar Con todo eso Te recogerás Aunque difícil sea tu destino Y estará contigo Y estará contigo Dios es camino Y refugio a la tormenta El que nunca tu barca dejará hundir El que siempre estará contigo Aunque venga lo que venga Te ha dicho una mil veces Te ha dicho una mil veces No te dejaré Dios es camino Y refugio a la tormenta El que nunca tu barca dejará hundir El que siempre estará contigo Aunque venga lo que venga lo que venga Aunque venga lo que venga Te ha dicho una mil veces No te dejaré A tu lado Yo estoy 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 Al lugar Al lugar que has preparado Para mí Cerca de tu gloria Rodeado de tu paz Hoy quiero estar Con un deseo valiente Estoy aquí Con un deseo valiente estoy aquí Trayendo una alabanza De mi interior Dándote la gloria Cantando con el alma y corazón En tu presencia se diluyen mis problemas Por más fuerte que sea la tormenta Hay o paz Hay o paz Hay o paz Hay o paz Me voy Me voy Al lugar que has preparado Para mí Para mí Cerca de tu gloria Rodeado de tu paz Hoy quiero estar Con un deseo valiente estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Trayendo una alabanza De mi interior Dándote la gloria Cantando con el alma y corazón En tu presencia se diluyen mis problemas Por más fuerte que sea la tormenta Hay o paz En tu presencia se diluyen mis temores Por más fuerte que sea la tormenta Hay o paz En tu presencia se diluyen mis temores En tu presencia se diluyen mis temores Por más fuerte que sea la tormenta Hay o paz En tu presencia se diluyen mis temores Por más fuerte que sea la tormenta Hay o paz Mi paz sosteja Mi paz sostiene No como el mundo la da Yo la doy Mi paz Mi paz Mi paz Mi paz Mi paz Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón no fuera el centro Todo se lo debo a él 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 Pero todo se lo debo a él 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 No, 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 no